Bebiendo ansiedad, una casa vacía, despido tus ojos, yo los veo en paz. Bebiendo ansiedad, como una de las brazos, un barco cruzando hacia un mar de calor. Pero el mar no es así, alienta la tierra, brilla, brilla, y de ti de las piernas. Si hubiese entendido, aún estarías aquí, riendo en silencio entre los vivos. Y a mí, si hubiese entendido, aún te las rodeaban, no estarías aquí, riendo en silencio entre los vivos. Y a mí, si hubiese entendido, aún te las rodeaban, no estarías aquí, riendo en silencio entre los vivos. El mar no es así, alienta la tierra, brilla, y de ti de las piernas. Si hubiese entendido, aún estarías aquí, riendo en silencio entre los vivos. Si hubiese entendido, aún te las rodeaban, no estarías aquí, riendo en silencio entre los vivos. Y a mí, si hubiese entendido, aún te las rodeaban, no estarías aquí, riendo en silencio entre los vivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!